No se descarta que Florindo Eleuterio Flores Ala, más conocido como camarada Artemio, haya sido herido de necesidad mortal. Digo, no se descarta porque el operativo en este momento continúa. Dio el anuncio que el mando senderista más importante en Libertad está acercado, pero no confirmó si el hombre que dan por herido en el Guayaga es Florindo Eleuterio Flores Ala, el último miembro del Comité Central del Partido Comunista del Perú en Libertad, conocido como camarada Artemio. Las fuerzas especiales de la policía, apoyadas por brigadas del ejército peruano, están tras los pasos de esta columna con la que se ha tenido un enfrentamiento en la madrugada de ayer. Lo que para el ministro es un enfrentamiento, para los testigos de la zona, se trató de un certero disparo al cabecilla senderista, por los desertores de sus propias huestes. Luego del ataque en la madrugada del jueves, Artemio escapó hacia la zona norte del pueblo de Santa Rosa de Michojo, lugar hasta donde llegó nuestro colaborador Alex Pino. Este es el lugar donde el camarada Artemio habría sido herido de bala, justamente. Si podemos observar nosotros, es aquí donde el camarada Artemio se habría sentado, porque vemos aquí la sangre que todavía está pegando contra la pared, y aquí se nos lo habían disparado a la altura del pecho, porque vemos la sangre todo desde este sector, que ha bajado la sangre hasta acá, toda esta zona, y ha caído donde está sentado supuestamente el camarada Artemio. Ahí ustedes están viendo el partículo de sangre que ha volado también para el otro lado. La balacera se produjo después de que Artemio y su columna de remanentes narcoterroristas realizaran agitación y propaganda en un pueblo cercano a Puerto Pizana. Las paredes están impregnadas del símbolo de sendero, mientras que en volantes repartidos a los pobladores, ellos exigen la libertad de sus líderes. Fue en ese pueblo donde la seguridad de Artemio lo llevó hacia la postamérica. La jefa de la red de salud confirmó que tuvieron que atender al cabecilla senderista de emergencia. Su condición de salud es muy grave, muy delicada. ¿Reservado se puede decir? Sí, bien reservado es su situación de salud, porque incluso él ha llegado ya con escalofríos, ha tenido ya un shock hipo-bolémico. Los senderistas se llevaron la medicina del centro médico. Fue el mismo técnico que lo atendió, quien confirmó que Flores estaba muy grave. Él contó a la policía que producto de la sangre que perdió, tuvieron que atenderlo por varios minutos. ¿Y cómo se ha ido? ¿Con medicina? ¿Se ha ido con suegro? ¿Se ha ido? Sí, se ha ido, sí, se ha ido. ¿Los carros por ahí no llevan por allá? ¿Con suegro se ha ido puestos? Claro, sí, se ha ido. ¿Con suegro? Y aseguró que tenía heridas de bala. ¿Está bien herido o bien regular? ¿Dónde está herido más o menos? Las manos, las manos y las manos. Las manos y las manos. ¿Pero ha afectado las balas a algún órgano? Lo que sucedió fue por la de barbilla. Luego de dos horas, se escapó hacia la zona norte de Santa Rosa de Michoyo, lugar por donde 130 policías y militares lo buscan por aire y tierra. Ellos ingresaron a las casas de los pobladores al correr el rumor que Artemio se escondía en una vivienda cercana. Dijo que estaba herido, no solo tenía herida ahí en la casa. ¿Así lo dijo la policía? Sí. ¿Y entraron a buscar todo? ¿Han rebuscado? ¿Han sacado sus cosas? ¿Qué han hecho la policía adentro? No, entraron a buscar nomás adentro. El ministro de Defensa ya se encuentra en Tocache, San Martín, desde donde dirige el operativo de captura al líder senderista desde la base central. Los helicópteros sobrevuelan la zona para hacer más estrecha la ruta de escape de Artemio y así lograr su captura si es que aún sigue con vida.